Y el secretario general del PRM, Jesús Vázquez, restó importancia a la decisión de un grupo de reformistas que anunciaron su apoyo a la reelección de Danilo Medina. De igual forma, se expresó el diputado Alberto Atala, quien dijo que esto no impacta la alianza PRM-PRSC. El dirigente del partido reformista, encabezado por su presidente, el ingeniero Antún Valle, ha sido muy sincero con nosotros y sabíamos que es una situación que venía, que evidentemente son funcionarios del gobierno y responden al presidente de la república. Ahí no hay ninguna novedad. Es una decisión de ese grupo de dirigentes del partido reformista que no entienden, por razones obvias, son parte del gobierno, la mayoría de todos ellos, que el partido reformista social cristiano de manera institucional, formal y con todas las reglas decidió una alianza con el partido moderno y eso es lo mismo. Ambos dirigentes del PRM resaltaron que lo importante del acuerdo con el PRSC es que en la casilla número 3 estará la foto de Luis Abinader.